Vamos a ir ahora en este Primera Mañana a repasar lo más visto en la web del Litoral, en ellitoral.com, por eso ya nos acompaña Gonzalo Fracki. Hola Gonza, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué trajiste para este día? Hay un poquito de todo. Hay local e internacional. Perfecto. Vamos a arrancar con el primero. Dale. Ahí tenemos ya en pantalla. Este es un hecho que ocurrió el martes. Con el nuevo formato que tiene... Con el nuevo formato principalmente, que ya se estrenó el pasado martes. Entonces, ese día, el martes por la mañana, Primera Hora, ocurrió un golpe bastante importante a unos comerciantes rosarinos que se dirigían a la asalada, como habitualmente hacen los comerciantes del interior que van hacia la asalada. Pero ahí vemos lo que están observando, es la tráfica, que es donde se dirigían los rosarinos. Fueron atacados por dos vehículos. En el intento de huir la desesperación del momento, toman reversa, golpean otro vehículo estacionado, impactan contra la fachada de una panadería, una serie de hechos. Y lo principal, lo destacado, es que en solo tres minutos, lo que estamos viendo sucedió en solo tres minutos, y se llevaron 10 millones de pesos. De película. Es realmente algo impactante. Y justo la cámara toma de frente, como se observa ahí. Ahí está huyendo uno de los vehículos. Y una serie de delincuentes, un número importante, encapuchados, con el rostro cubierto, algo que claramente estaba planificado con anterioridad. Y había un dato, una información por detrás. Pero es realmente... Bueno, ya vemos cómo ahí se retiran con bastante calma. Es algo que estaba bastante planificado. Y que, bueno, resalta lo que sucede en Buenos Aires y en el Conrubano, donde, si bien este tipo de cosas pueden pasar en el resto del país, es mucho más complicada la situación. Ahí vemos, se retiran caminando prácticamente, viendo si faltaba algo, si podían llevar un poco más. Además, fueron solo tres minutos. Lo que estamos viendo no está editado, no está cortado. En solo tres minutos se llevan los 10 millones de pesos. Y además los daños posteriores, un tendido eléctrico de la cuadra también caído. O sea, daño a los propios vecinos de la zona. Esto era en Lomas de Zamora. Pero, bueno, ahí vemos. Se llevan, ahí están retirando completamente. Y, bueno, la secuencia sigue básicamente con estos delincuentes quitando los panes y las bolsas de dinero, que obviamente quizás eran destinados a una compra en cantidad de indumentaria y diferentes elementos que habitualmente en la asalada se encuentra. El próximo, ahí lo vemos, ya sale el nombre, es un adelante, un spoiler. Ayer ocurrió en Estados Unidos, el expresidente George Bush protagonizó un incidente similar a los que ha tenido Joe Biden, el actual presidente. Y utilizó el nombre de un país que, obviamente con él lo tiene como directamente relacionado, por lo ocurrido en 2003, pero que también Biden lo había utilizado. ¿Qué dijo? Ahí vemos en la traducción. Se refería a la situación política en Rusia y la invasión que ocurrió este año sobre Ucrania. Al hacer referencia a la invasión hacia el pueblo ucraniano, comete un pequeño error, un fallo, pero que no es tan grave para él, pero sí es algo cómico, se volvió viral. Ahí vemos. Nombra a Irak, una brutal invasión a Irak. Y rápidamente se da cuenta e ironiza un poco con el hecho de que, bueno, realmente entre paréntesis acepta que estuvo mal y hace una referencia a su edad, 75 años, y que bueno, que eso también lo llevó a ese fallo. A ese yerro. A lo que pasamos ahora. A ver. Esto ya es un poco más de las redes, más de Twitter, y es quizás un ensañamiento con la China Suárez, pero que siempre está dando vueltas en alguno de este tipo de situaciones. ¿Sabés lo que pienso yo en este tipo de situaciones? Por ahí es un análisis personal, ¿no? Actores, actrices, quienes están en el mundo del espectáculo, en un momento dejan de estar en los lugares de los cuales todo el mundo habla, todos lo miran. Y yo no sé hasta qué punto este tipo de situaciones de exponerse no tienen un doble sentido, ¿no? El poder volver a la palestra de decir, bueno, mi nombre está de nuevo en redes, me pueden tener en cuenta, porque acá pueden salir otros trabajos, ¿no? Claramente, porque las circunstancias eran, bueno, lo que se está viendo es un video de una historia de Instagram publicada por un productor de los que estuvieron presentes en una fiesta que fue post-Martín Fierro. Claro. Todo el contexto, mucha farándula, mucha gente famosa, seguidores en las redes. Y de fondo se lo ve a la China Suárez con este cantante que es Roger King. Claro, es la que tiene el vaso. Allá al fondo se ve en el vaso una pequeña intimidad dentro de este evento. Pero bueno, que en las redes, como era uno de los temas principalmente de la China Suárez, era uno de los temas de tendencia, se estaba filtrando el rumor. Este video explotó completamente. Y Jimena Varón ahí. Y Jimena Varón, bueno, que intentó, quedó en el primer plano, pero perdió el protagonismo completamente. Pero bueno, esto es una de las cosas más vistas del Litoral.com que ahora, como dijimos, tiene un nuevo formato. Gracias. Nos encontramos, Gonzá. Buen fin de.